Ustedes saben que ayer se conoció el índice de inflación, después Jairo va a desagregar la cosa, pero el índice de inflación fue 3,5%. Y se da en una semana donde el gobierno ha tenido algunos triunfos importantes en la administración de la economía, y triunfos que son relevantes de verdad. A ver, ¿cuáles son esos triunfos? En principio el número de inflación, el número de inflación. No comparado con los, ¿viste cuando te dicen es el mejor número desde noviembre del 2021? Bueno, sí, lo que te muestra que en noviembre del 2021, que todos decíamos, mirá la inflación, qué alta que es. Bueno, estamos con una inflación alta comparativamente con el mundo, con todo, es una inflación realmente alta, pero comparado con la inflación que recibió el gobierno, es una inflación que va bajando y va bajando sostenidamente. Esa inflación que va bajando le permite a Milley tener un, este, en la discusión que hay dentro del mundo de la economía ortodoxa, tener algo para mostrar, porque tanto Broda como Cavallo como mucha otra gente le decía, no vas a poder perforar el piso de 4. Y ahí está Milley diciendo, mirá, 3,5. O sea, todo lo que decían que con este esquema no iba a ser posible, da algún indicio de que podría ser posible. Hay que ver si ha sostenido el tiempo, hay que ver otras cosas que están pasando, pero bajaron de 4 como habían prometido. El segundo elemento, que en ese debate interno, él puede mostrar que lo que le decían que iba a pasar no está pasando, tiene que ver con, como con este nivel del dólar, el campo no va a liquidar divisas, en el segundo semestre va a haber dudas respecto de si el gobierno va a poder pagar la deuda o no, y eso va a ir subiendo el riesgo país. Y el riesgo país no está subiendo, ya estamos muy metidos en el segundo semestre, el riesgo país va bajando. Y entonces, en ese contexto, si vos le agregás, es muy interesante ver los informes de distintas consultoras porque hay todo un debate. Algunas miran la cuestión estructural y dicen, che, esto no termina bien, pero otras miran lo que va pasando en medio de eso y dicen, che, estos tipos están demostrando cosas que, antes, por ejemplo, empieza a haber menos dudas sobre la capacidad del gobierno de afrontar los intereses de la deuda del año que viene o los vencimientos de la deuda, y entonces todo eso parece calmarse. Y entonces el equipo económico está en un momento en el que tiene argumentos, y es un triunfo muy importante por el equipo económico, y es decir, che, créame, porque yo esto que estoy haciendo, estoy haciendo bien, y esos los que venían pronosticando, marcando las dificultades que había en el esquema nuestro, yo tengo forma de mostrarles que eso no está pasando. Entonces, cuando uno ve eso, que lo principal que tiene un gobierno es la administración de la economía, ve elementos con los cuales, en este momento puntual, el equipo económico va ganando credibilidad. Ahora, no digo que tenga la credibilidad absoluta, no digo que no haya riesgo, porque ahora vienen algunas dudas respecto de esto, que me parece importante para razonar, que es lo que estamos tratando de hacer, ni más ni menos que eso, que coincide esto con un momento en el cual es el peor momento de la imagen de Milley. Es decir, que vos tenés, para dar un ejemplo, hay un tuit de Lucas Liach, que es un economista con una mirada cercana al gobierno, que a veces parece que está cercano a Milley, a veces parece que critica, pero está claramente de los economistas ortodoxos, que vos te das cuenta por lo que escribe, que tiene simpatía con el enfoque, y tiene además hasta relación personal, en algún momento apareció una foto con Milley, que es interesante porque el tuit lo que hace es citar una encuesta que acaba de aparecer, que es una encuesta de Jorge Jacobi, y Jorge Jacobi ha sido, imagínense que era columnista del programa de Canosa en la época de Alberto Fernández, o sea, era un encuestador al cual siempre le dan los peores números respecto al gobierno anterior y los mejores números para Milley. Y lo que ha difundido esta semana Jorge Jacobi es que hace cuatro meses que cae sostenidamente la imagen de Milley, los cuatro meses de más baja inflación, y que el último ya tenés un 42%, es la encuesta más dura que vi contra Milley respecto de los resultados de Milley hasta ahora, siendo que era un encuestador que daba números buenísimos de Milley. Y es dura porque pregunta sobre todo, ¿qué piensa usted de que hay que ajustar la universidad? 65 a 35 en contra de Milley, ¿qué piensa usted de la política de jubilación? 65 a 35 en contra, pero además de la caída de Milley, muestra caídas significativas de Villarruel y de Bullrich, o sea, todos por un nivel de 41, 42% de imagen positiva y el resto 55, 56% de imagen negativa. Y dentro de la imagen negativa, que es un dato que a mí siempre me llamó la atención, la muy mala es muy alta, o sea, vos tenés imagen negativa y se divide en mala y muy mala. La mala puede recuperarse, pero la muy mala es alguien que va a votar a aquel que tenga las máximas posibilidades de ganarte, porque es un tipo que te tiene bronca en serio, entonces lo que quiere es que pierdas. Entonces vos al mismo tiempo tenés dos indicadores que parecen contraponerse. El gobierno cumpliendo sus objetivos en el área inflacionaria y en el área financiera, y después la sociedad empezando a un sector importante de la sociedad, dándole la espalda al gobierno y dándole la espalda fuerte. Y ahí es como una gran, a primera vista diría una gran paradoja, una gran contradicción que de alguna manera, ¿qué es lo que pasa ahí? Esa pregunta, entonces ¿qué decía Lucas Liach? Ponía la encuesta de Desiacobe y se preguntaba, yo no sé qué esperaba esta gente cuando votó a Milley, un 1% de inflación y crecimiento del 10% en 8 meses o en 10 meses, ¿por qué cae la imagen? La pregunta era, ¿por qué cae la imagen de Milley si está haciendo las cosas bien? Y la verdad es que es una pregunta muy importante, muy importante para que se haga el gobierno también. Uno no tiene respuestas para esa pregunta, pero uno puede hacer inferencias o especular un poco sobre los datos que tiene, que es un poco lo que hacemos nosotros. Vos decís, yo no te puedo explicar por qué son las cosas. Te puedo explicar qué cosas miro que me permiten pensar por qué es esto. En principio hay un hecho objetivo, material. El costo de lograr los logros del gobierno es muy alto en términos sociales. Es decir, lo que generó eso en términos de ingresos, en términos de la capacidad de las personas para que les llegue la plata a fin de mes, etcétera, en términos de empleo, en términos de pobreza, en términos de indigencia, en términos de desigualdad, fue altísimo. Caputo puede decir, che, cero, no tengo ninguna responsabilidad a eso. Eso era, yo evité que fuera peor. Bueno, lo que sea. Pero si vos dijiste, esta vez lo va a pagar la casta y no la gente, y diez meses después la gente está realmente mal, probablemente te lo recrimine. Y a ver, y es un plan que evidentemente para mucha gente el alivio que genera en términos de baja de la inflación se compensa con creces en el apriete que tiene que ver sobre sus ingresos y nada, lo angustiante que es no llegar a fin de mes o ir reduciendo a veces, en muchos casos, lo que comes. Los datos de pobreza y de indigencia, en ese sentido, son muy fuertes. Eso claramente es de lo material. Lo segundo que es para pensar es en el estilo de gobierno. Bueno, espera, y otra cosa. La fiesta que se da en el mundo financiero, que explica esto que decía yo, los triunfos del gobierno, la estabilidad de los dólares, la caída del riesgo país, se hace a costa de tomar medidas que son muy antipáticas y muy difíciles de entender para un sector muy amplio de la población. Por ejemplo, universidades. Claramente el gobierno tiene un ensayamento con las universidades, pero si no lo tuviera, es nada, yo muestro que voy a ajustar, ajustar, ajustar porque eso me ordena al otro. Y entonces, en el medio, solamente en la Universidad de Buenos Aires hay un millón de estudiantes, en el país debe haber un millón, un millón y pico de estudiantes. Estás hablando de padres, hermanos, abuelos, tíos, parejas. Y vos tenés tres millones de personas que no entienden qué están haciendo con la universidad. Salud pública. Un montón de gente que se atiende por mal que esté en la salud pública y vos estás dañando la salud pública. ¿Por qué? Por el ajuste, porque tengo que bajar y tengo que mostrar al sector financiero, etc. Y bueno, entre pobreza, estas cuestiones simbólicas, etc. Simbólicas o reales como afecta, es probable que mucha gente me dice, yo no entiendo dónde está esto, estoy seguro, esto es incierto, no me gusta, me afectan cosas que no entiendo por qué, si no me dijeron que me iba a afectar, etc. Entonces, esa es una cosa. Los costos que tiene el enfoque que permite bajar la inflación hacen que mucha gente esté angustiada o esté enojada o esté frustrada. Y después, o podría ser eso que define algo. Creo que como es material es fácil concluir que es así. Y lo segundo es el estilo del personaje. A mí me parece, me pregunto, si Milley como personaje no está cansando. No digo a todos, porque vos estás hablando de 42, pero cada vez que aparece en televisión, ya no genera lo que generaba antes, va lo de Susana Jiménez y lo ponen al final y lo recortan un poco porque saben que el rating y el rating no es bueno. Hace un acto y tiene 5.000 personas, al 3 días hay un acto por la universidad y hay 300.000. O sea, hay un montón de cosas donde el personaje... Entonces, estamos viviendo un momento de triunfo del gobierno, lo que ellos le proponen, y el clima más violento y más tóxico que nunca. Entonces, es probable, porque a ver, si vos haces un ajuste en las universidades y vos lo que decís es, le digo a los estudiantes, a los docentes, a los rectores, no me gusta hacer esto. Como le digo a los despedidos, no me gusta despedirme. Me doy cuenta que estoy generando dolor, que entiendo que la medida es difícil de procesar, pero denme tiempo, porque yo estoy mirando a la universidad y quiero que la universidad crezca, y quiero que la universidad sea importante. Ahora, si vos lo que decís es mentira, son todos chorros, son adoctrinamiento marxista y qué sé yo, las personas que están escuchando, además, se enojan con lo que vos decís. Y las personas y sus padres, y qué sé yo, y vos, nosotros nos cansamos de sacar gente que no es kirchnerista, a veces que votó a Millet, que dicen, no entiendo qué están haciendo con eso. Entonces, el personaje que insulta, provoca, amenaza, ofende, una y otra y otra vez, mientras hace todo esto, tal vez se esté gastando y esté generando un reproche muy fuerte, incluso de gente que le votó. Entonces, yo, después hay otras cosas que no tienen que ver con esto y la paradoja que estoy diciendo, que es preguntas muy serias sobre el plan económico. Es decir, si esto genera inversión o no, si esto es sostenible del tiempo o no, si el costo que tiene es un costo extra por impericia, por imprevisión, por insensibilidad o no. Hay un montón de preguntas sobre el plan económico que están aparte de esto que digo, que es la paradoja de este momento. Es decir, el gobierno logrando controlar todo, menos el cariño de la gente por el gobierno. En el mejor momento de las variables financieras del gobierno, la gente más lejos que nunca del gobierno comparativamente. Eso no significa tremendamente lejos, esto no significa que vayan a perder las elecciones, significa que hay un contraste ahí. Es un contraste que va a enfrentar al gobierno un dilema, porque empieza ya el año electoral y, claro, en la mente de mi ley, probablemente si yo bajo la inflación al 3%, me van a adorar. Yo me acuerdo un día que hablamos al principio con Jairo de esto, la primera vez que empiezan a bajar en los bots, viste, esto del supermercado empezó a bajar, y decimos, sí, pero la cuestión social, y vos me dijiste, bueno, pero si el tipo mete una inflación del 4% estable, la gente lo va a adorar. ¿Qué era el razonamiento lógico? Ahora llega ese momento y es el momento en términos de imagen más débil que tiene él. Entonces, ahí hay algo, bueno, si la baja de la inflación no me da rentabilidad, tengo que estimular el crecimiento y tengo que estimular la plata, el bolsillo de la gente, pero no tengo plata. Y bueno, todos esos dilemas son los que se va a enfrentar el gobierno en los próximos días, meses, semanas. Ahora, en ese contexto, hay algo que yo quiero mencionar que me parece que es muy interesante y muy revelador que pasó ayer y que me preocupa y me preocupa de verdad, porque yo creo que hay algo que yo puedo entender las discusiones apasionadas, puedo entender que cada tanto huele un insulto, puedo entender que cada tanto huele un sopapo. Así es la vida de los argentinos. Es decir, somos apasionados, a veces insoportablemente apasionados. Ayer, pero lo que no, lo que miro con mucha preocupación de este momento es hasta qué punto el sopapo es aislado o empieza a ser repetido y hasta qué punto eso escala hacia cosas más graves. Ayer en este programa se produjo un debate, búsquenlo en YouTube si pueden, porque es muy interesante de escuchar, un debate acerca de, habían ocurrido tres episodios en los cuales la gente había, la gente o manifestantes opositores habían corrido a dirigentes de la Libertad Avanza o a gente de la Libertad Avanza en marchas. ¿Qué fue lo que pasó? Primero creo que fue en la marcha universitaria grande que fue Mariano, ¿cómo se llama? Martínez Pérez, Pérez de Breakpoint a cubrirlo. Es un pibe muy agresivo en la televisión, en las redes, con zurdos de mierda, el famoso zurdo de mierda, ensobrados y todo eso. Entonces va y transmite de ahí. No es como, a ver, un cronista de TN que va a una marcha quincelista, porque el cronista de TN va a hacer su trabajo. No es un tipo que dice, quincelista de mierda, quincelista de mierda, y va ahí. No, es un tipo que está haciendo su trabajo en un canal que algunos quincelistas no querrán y entonces de repente le hacen algo. O un tipo de C5N, va a hacer su trabajo. Estos chicos no son periodistas, son agitadores y agitadores muy agresivos. Entonces aparecen en una marcha de la gente que han ofendido, ofendido, ofendido y se producen hechos de cierta violencia. Lo de Mariano Pérez fue el día de la marcha grande. Después en La Plata fueron unos diputados, dirigentes, Romo, a la universidad un día después del veto de Milley. Y entonces otra vez los esperaron, los empujaron, voló una pedrada, a uno le pegó una pedrada en la frente. Milley habló de ataque terrorista, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer episodio fue en la marcha más pequeña que se hizo frente al Congreso para tratar de que se mantuviera en pie, en diputados, la ley de presupuesto universitario. Y en ese contexto había otro chico, que ya ni me acuerdo cómo se llama, de los libertarios, los que hacen zurdos de mierda, zurdos, van a correr zurdos, van a correr zurdos, amenaza, ofende, insulta y va a la marcha. Entonces claramente es una decisión de provocar, no tengo ninguna duda, y provocar para que pase lo que pasó. Lo corrieron, el tipo salió corriendo, se fue a una fábrica de empanadas, o negocio de empanadas, y se ocultó ahí. Y de esa manera, bueno, evitó que la cosa pasara a mayores. Y entonces en las redes hay mucha gente que festeja, y otra gente que los putea a los zurdos, y toda esa cosa. Bueno, discutíamos ayer sobre si eso corresponde a hacerlo o no, y había dos puntos extremos en la discusión, digo, los que enfatizaron con más energía fueron Luisa, nuestra jefa de producción, que dice, estoy harta, básicamente dijo eso, estoy repodrida, no sé cuál es el límite, pero todo el tiempo están ofendiendo, diciendo zurdos de mierda, ofendiendo, provocando, agrediendo, siendo violentos, y bueno, a violencia, a violencia inmediata, es justo que se los corra. Y Jairo que decía, ni en pedo me como el caníbal, yo no soy eso, de ninguna manera me van a transformar en alguien igual a mi ley, no corresponde y qué sé yo. Y lo llamativo de ese debate es que ayer lo cargamos a Instagram, lo cargó la radio, y los comentarios eran masivamente a favor de Luisa, a favor de la oposición, corresponde correrlos. Pero masivamente, la quiero Luisa en el programa, quiero un programa de Luisa, decían una cosa, así como se transformó en la líder, la ruisera, como una heredera de Rosa Luxemburgo, es decir, viene Rosa Luxemburgo, la pasionaria en la guerra civil española y Luisa. Estuvo muy genuina Luisa diciendo algo que siente, que no tengo duda que... Ahora, yo voy a decir dos cosas con el cariño, lamentablemente ya tengo el monopolio del micrófono, Luisa lo siento, vas a soñar con esto, pero ella sabe que yo pienso distinto, porque veníamos discutiendo la preproducción todo el tiempo, y voy a decir dos cosas que me parecen importantes. Primero, es cierto que es difícil aguantársela cuando alguien te insulta, y es cierto que yo no tengo ninguna... Y cuando además te insulta y va frente a vos, a tu marcha, a mostrarse que está. O sea, ese tipo que me insulta y vos lo tenés, no sé, 20.000 personas y de repente 8 dice este hijo de puta y se transforma en un episodio. Yo quiero decir dos cosas. Primero, está mal hacer eso. Está mal cuando son muchos contra uno, está mal porque crea un clima muy feo en el país, está mal, está mal, no es algo que aporte demasiado. Y segundo, es poco inteligente porque lo están buscando, te están esperando. Es decir, el gobierno te pone un anzuelo para que vos reaccione de esa manera, filmarte y de repente meterte en cana o mostrarte como un energúmero para decir, ven, son ellos los que agreden. Es un operativo muy pensado, te están poniendo una trampa ahí. Más allá de eso, por eso, no lo hagan. No lo hagan porque, a ver, se exponen, favorecen al gobierno y cómo sigue la escalada. ¿Quién tiene armas y quién no finalmente? La policía. Con lo cual, si vos vas a un hecho de violencia, te exponés a ser reprimido con armas que vos no tenés. O sea, yo no veo la lógica de hacer eso salvo porque estás con mucha bronca. Y bueno, a veces la inteligencia o la reflexión tiene que, o el pensamiento tiene que reemplazar a la acción porque la acción es una respuesta. Si querés que yo entiendo, no es que te estoy diciendo no entiendo por qué reaccionás cuando te van a provocar porque te están provocando, te están diciendo te digo zurdo de mierda y te lo digo en la cara y vos decís si reacciono la cago. O yo quiero... Y entonces entiendo la reacción, me parece que es incorrecta, me parece que no hace bien para el país, me parece que además por fuera de eso, si discutís eso, me parece que no es inteligente que te exponés y que haces el juego que ellos quieren. De hecho, mi ley ayer hizo una fiestita con eso. Uno espera de un presidente serio que lo que diga es che, está subiendo mal esto, paremos todos. Eso diría una persona buena que ejerce la presidencia. No es el caso. Mire, va a abrazarse con los tipos de las empanadas, invita a ese pibe a Olivos y lo transforma en un héroe para todos los libertarios. Ese pibe debe haber subido a un seguidor y debe estar en éxtasis con lo que le pasó. Yo ni sé cómo se llama. Debe ser un pseudónimo, Ancap, Fincap, no sé cómo se llama. Pero de verdad, no lo puedo recordar en la grama de ese que se llama. Fran Fijap. Fran Fijap. Y a ver, y ayer vuelven a pasar cosas porque Milley va a la empanadería y lo reputean en el anamigo. Era impresionante ver eso. Yo no recuerdo que un presidente in situ lo haya puteado tanto. No sé cuánta gente era, a veces parecían gritos aislados, a veces parecía el hijo de P, sonaba fuerte, pero el tipo va ahí y empieza a sonar gente, o sea, gente que está muy enojada. Yo frenaría eso. Va Martín Menem al Santa Cruz y empieza, no sé si volaron piedras o qué, pero se tuvo que ir rajando un acto porque lo corrieron a Martín Menem. Alejandro Finocchiaro es ex ministro de Educación de Macri, creo que el último ministro de Educación de Macri fue, y fue, es diputado nacional y habló el otro día, fue a la Universidad de San Martín y veías, no sé, 100 estudiantes finocchiaro botón, finocchiaro botón y puteadas así gritándole cuando el tiempo pasaba. O sea, se estaba volviendo, después Grabois, ayer se agarró trompada porque le volvieron a decir chorro, o sea, se está volviendo una cosa cuerpo a cuerpo que yo diría por el país, por el bien de todos, habría que evitar. El problema con esto, y volviendo al tema de por qué el gobierno cae en las encuestas mientras controla la inflación y controla las variables financieras, porque a nadie le gusta vivir así. Es algo incomprensible que, digamos, el problema con esto es que yo diga hay que frenar con eso, no influye mucho. En cambio, que el presidente diga, porque es claramente el que enciende la mecha es él, digan lo que digan, expliquen lo que expliquen, él está todo el tiempo fogoneando un clima tóxico, agresivo, donde la ofensa está, la ofensa sexual, el insulto, está totalmente legitimado e impulsado del Estado. Si el presidente no frena eso, esto no va a frenar. Entonces vas a tener siempre al borde de que pase algo feo o muy feo con alguno de sus opositores o con alguno de sus partidarios o quien sea. Entonces, no sé, yo sé que es una mezcla de cosas que estoy diciendo, éxitos en el área inflacionaria, en el área financiera, problemas en el área de la economía real, problemas de imagen del gobierno y problemas de estilo de convivencia política. En la era Millet, miren que nosotros hemos vivido grietas, pero lo que yo he vivido y lo que veo en estos días me parece que sube una escala más preocupante. No sé, Jairo, si vos, sobre lo económico, sobre la inflación o sobre lo que vos quieras, querés aportar alguna otra cosa. No, para mí hay algo general que cruza lo económico con el clima de envalentonamiento y de grieta, que es que el gobierno, los que están adentro y los que lo militan, se olvidan de que todo es pasajero. Todo es pasajero. El momento donde te sentís allá arriba y podés mear a todos, el momento de tranquilidad económica, todo es muy pasajero en Argentina. Entonces, para mí eso es como el principal concepto que no deberían olvidarse cuando sienten que la están domando, cuando sienten que tienen el poder y cuando sienten que le da lo mismo contribuir a un clima de mierda o no. No te digo ni que lo hagan por el país en ninguno de los temas, que hasta es por conveniencia propia viendo a todos los que han pasado antes, que no se olviden de que esto es una vuelta al mundo, que hoy estás arriba y que en un momento la vuelta al mundo del Little Park empieza a bajar y en un momento estás abajo y te bajás y hay otro que sube. Entonces, para mí es como en economía, estás bajando la inflación, 2017, Macri, la estás rompiendo, te presta a todo el mundo mucha plata, Argentina es el cambio del mundo, el seminario de The Economist, tres meses después estás pidiendo la escupidera y así con todo, incluso en la vida, para mí, si vos hoy te sentís el más poderoso, el que la tiene la sabelunga, acordate que da la vuelta a esto y nada, podés estar en otro lugar en un tiempo. O sea, nos vamos transformando en una especie de José Naroski y... ¿Por qué feriado? ¿Por qué feriado? Solo por hoy. ¿Ya a mí vos querés agregar algo a todo esto? ¿Algo de tu sabiduría? Sí, por supuesto, como siempre, tengo muchas cosas para decir, pero en este caso, lo que pensaba mientras vos hablabas, esto de tener cuidado con fogonar la violencia, porque la violencia nunca se termina controlando, siempre hay alguien más sacado que vos y fíjate lo que pasó con los discursos de odio que después termina en la situación, por ejemplo, con un arma en la cabeza de Cristina. Digo, hay que tener cuidado porque después aparece alguien, no sé si suelto, incentivado o no sé qué, que puede terminar en un desastre total, más allá de una persona puntual. Digo, me parece que nunca hay que fogonar la violencia, pero de ningún tipo, de ningún aspecto y eso es lo que pienso. Muy bien, muchas gracias, Yami, ha sido realmente un gusto. Son las ocho, ocho treinta y siete minutos de la mañana. No, decime inconmensurable, pero hagamos el, no, ya salió, ya pasó el momento. Ya está. Inconmensurable, ocho treinta y siete, Yami te cuenta la tele.